¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahorita estamos en una granizada, pero... No voy a impedir que les haga una expresión de este OSSC En este momento estamos procesando video de una placa que es BattleBacker, ahí pueden ver el link que está recibiendo Lo estoy mandando en este momento por DBI a una Xcapture, perdón por el reflejo del flash y bueno, ahí pueden ver cómo le está capturando la Xcapture Estoy usando el modo Line Triple Ahí pueden verlo en su estado normal Voy a... Nada más para que vean cómo se ve Voy a encender los Scanlines Ahí los pueden ver en la captura, supongo Dejen... Ah, están en el 6% de los que van a ver Ahí los pueden ver en la captura en un 50% Nada más para que se den una idea de qué tal hace el procesamiento de Scanlines Para el juego los voy a dejar apagados Por efectos de post-procesamiento Normalmente no se ve tan bien cuando está procesado Estoy usando la placa como pueden ver de BattleBacker y estamos a punto de capturarla Y bueno, dejen vamos a echarle una fichita Y veamos qué tal... Qué tal nos va Espero que el audio no se escuche tan mal Voy a jugarlo normal En este juego, igual que en Batrider, pueden pulsar el botón Ahorita se hizo el autofire normal de juego Pero pueden pulsar el botón para grabar su fire rate Y ya quedarse ahí se... A su fire rate Como en estos juegos, en toda la serie Battle de... de Yagawa Están estos... Medallas Los dorados que van ahí Que son los que estaban dando puntos Y va subiendo el combo dependiendo de cuántos vayas agarrando sin fallar Estas azules son el arma secundaria Que son esos mercilitos que salen Y... Bueno, llegamos al primer jefe Ahorita lo que voy a hacer es... Usar a Laura Voy a tocar... Dejo cargando Se queda cargando Y disparo al máximo de fire rate En el juego también la dificultad va variando dinámicamente Y la manera de hacer que baje la dificultad Es pasando cerca de las balas Esto se conoce como gracing usualmente Bueno, no soy ningún experto en el juego Ahí hice un poquito de gracing toda Y dejé pasar el combo para andar haciendo eso Entonces... El juego a veces... Bueno, más bien Es bastante previsivo con los combos En comparación de los otros todos de la serie Porque permite... Continuar el combo Aún si se te pasa una colamera Ya por una esticación superior Porque ya había pasado... Una medalla de menor valor Entonces vuelve a hacer el combo Los stages... En el caso normal Son seis aleatorios de un pool de ocho Este es el main power Que es el disparo frontal Y los verdes que dejé pasar eran options Ahorita ya tengo los options llenos Pero bueno, se agarró este Me da puntos en lugar de... De... De darme este... De... De encontrar el valor De que tratamos de continuar la cadena Pero creo que la perdí Es decir, bueno, que la perdí Me voy a... Me voy a... Me voy a hacer un nuevo en medio Voy a empezar la cadena Voy a empezar la cadena Voy a volver a perder Voy a empezar la cadena 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 Y ya marchamos El... El power up normal Eh... Los options que ven a mi alrededor También los puedo controlar Con el tercer botón Puedo cambiar entre... La formación Yo prefiero generalmente La formación frontal En casi todos los supers Me da más controles De donde estoy atacando Y de certeza es una... De una preferencia De hecho la nave que utilizo en estos dos Es... Es un... Una elección poco ortodoxa Porque... De entrada no... No es... No es completamente frontal Ego, su disparo normal sí Pero no el de secundarias Como pueden ver Fue un pequeño incisión común Eso me resultó bastante... Eh... Tencional personalmente Normalmente... Todos se utilicen... Otra nave por método de scoring Yo no soy bueno haciendo score Juego... Como saben... Es supervivencia Porque como yo no soy ninguno Que carco de mi género Soy solo un... Un buen aficionado Aquí es este Es el segundo ejercicio que me tocó Pues siempre como pueden ver Siempre tiene... Bueno, casa Siempre tiene... Siempre tiene... Tienes... 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 Esperen... Tienes... Aquí tenemos una opción Huelve con un gualley De disparos frontal... Dese... Tienen aquí vamos mejor Checin. Dejar abajo palpable el nivel de ejecutadores ¿Van Tienes... Y el asunto pues Este juego, la verdad es que me resultó muy bien divertido en el artesano, muy bien en el artesano. El combate igual y después le dedicamos un episodio en el artesano. Ahorita tal vez no nos vayamos con otro shooter, es muy importante porque la gente se harta rápido. Aunque yo podría seguirme con puro shooter, la verdad, pero hay muchos otros artes que damos la pena. Ahí está Snow Blows, ahí está el Ray Tracks, ahí está muchas cosas de Sega, está Shinobi. Ahí tenemos varias cosas. La verdad es que estamos un poco limitados a los PSDs que ya sea yo o conocidos puedan prestarme, o las que yo tengo en mi pequeña colección para poder mostrarles, pero con gusto les compartimos las que podamos ir consiguiendo. Y esto, ahí seguro lo está viendo. Sí puede continuar nuestra, por lo menos una del máximo. Igual ahí ya tenemos otra. El punto de continuar el combo y con el cual lo que estoy intentando es por Vitex. Generalmente les estoy dando una vida por score, que la vida cae igual que los en Vitex y eso me ayuda. No tengo demasiada experiencia. La gente que sabe jugar es cosa con una cantidad de agentes en su verdad y una cantidad de heridas tremendo. Me pueden darme una buscarita en un grupo en que tienen un interés. Como antes de ser un aficionado. Eso sí, todo lo que en este juego no me equivo en estrategias de otras personas. Esto ha sido completamente mi forma de jugar personal. No me trato a buscar estrategias. La verdad es que me gusta ir descubriendo mis propias estrategias en el juego. Sí he leído un poquito de cómo funcionan los sistemas de ranking, etc. Pero no me clavaron en eso. La verdad es que hay juegos muy distintos como juegos de supervivencia y no juntos. Ahí me abrieron una vida. Si se te da luego un coraje, ¿verdad? Porque tanto te trabajaste para conseguir la vida, ahí perdía el combo. Ese sonido que escucharon porque perdía el combo de las medallas. Entonces vuelve a empezar de ser sincero. Es muy similar a perder la vida porque podría haber conseguido vida. Claro que eso también era aumentar la dificultad. Esto es un balance que la verdad no me preocupa tanto. No me acuerdo tanto esto. Las bombas no tengo que estarlas acaparando. Debería usarlas en el momento en el que considero el continente. Por muchas razones. Tengo la dificultad, ya subió, pensé, por estar las acumulando, pero él... Pero si me le matan, le quitan todas, entonces no tiene mucho sentido. Ya pongo el máximo. Y tengo las bombas golpeadas, entonces vale la pena que las use. Porque si no, no tiene necesito acaso que le esté agarrando a mano y que esté jugando por esto. No me acuerdo. Nuevamente. Este pepe luego es traicionero aunque... Me duele que siento que me dice que sí. Luego por si ponme a matar. Entonces prefiero considerarlo traicionero. Ahora no fue el caso. Vamos al stage 5, se puede complicar, es que no se llama, hombro, 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 hombro. Ahí tercerizan la bomba, específicamente para hacer inmunidad, porque creí que no sirve el día, es posible que sirva su ruido, pero más valía desperdiciar una bomba que una bomba. Es igual, no debería haberlo explotado en los generales, pero se me fue la cadencia de atacar a los anteriores de la izquierda y derecha, entonces ya perdí el poder, por completo. Pero nuevamente fue la prioridad de sobrevivir, sobre los puntos, sobre las vidas futuras, es que pide, ahí perdí 4 bombas, en una situación que creo que es totalmente necesaria. 4 bombas, en una vida, pero lo que se aprende de esto es que no es que hay más que reclutinar de los errores, lo mejor es seguir adelante a pesar de haberlo rayado. Muchas veces en un forrón salen de estas importancias. Es la primera vez que se puede aclarar ese juego normal, que bueno, no es el modo real, el modo... El modo, este... ...reales es que pues son fans, ya no es un modo. Todas mis vidas, este... ...están tan bien. Bien. Lo que estamos haciendo aquí. 6-6. Bastante mal. Sin vidas. Sin bombas. Sin poderos. Sin puntos. Sin combo. Sin Mer. Osiltan. Sin pedidos. Sin Hydrorex. En desigual. Bes**. Sin pedidos. De los últimos, ya espernció. De los primeros 2000 y paráctares. considerable. names de posibles. Todos los muertos. 현 attractive. Mejorенные. como pueden ver hay balas que se destruyen eso pues ya los vas aprendiendo no tanto de memoria pero si de reconocerlas el tipo de misiles, el tipo de balas rosas que son imprescindibles hay otros que no, como esos y aquí hay que ser de esquivar los lagos también bastante por eso esos bolos de disparos aquí tenemos que cambiar el centro y no lanzar la banda, no lanzar la banda lo siento, ya quedé en el último nivel esto fue una ficha de batalla ni siquiera llegué a mis scores que no son muy altos pero pero bueno si quieres sin embargo ya se dieron una idea de como se ve el open source scan converter ahorita estoy capturando en 720 estoy utilizando el modo line triple en el cual cada pixel es 3 veces no se como se va a llevar este escalado y rotado puedo hacer ahorita una pequeña prueba de como se ve en el modo de video si no hago eso voy a apagar ese modo y lo voy a dejar en 480 aunque lo más probable es que se interrumpa la captura entonces aquí en input voy a apagar el modo en la capturadora siguió no voy a capturar de nuevo aquí está una nueva captura esto es en el modo natural en 480 también tiene scanlines en este modo eso no es mayor problema déjenselas se las pongo para que lo puedan ver los scanlines se pueden poner verticales o horizontales pero realmente los scanlines en este juego son horizontales ahí tienen como se alcanza a ver el detalle de la intro el juego en 480 y bueno pues espero este espero les haya gustado y más que nada como les decía esto es una prueba para ver como se ve la captura utilizando el open source scan converter como pueden ver es excelente hardware pueden ver la reseña de MyLifeEngaging que sacaron en su sitio les recomiendo que la den una revisada y nos estamos viendo pronto por aquí gracias gracias